Contesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República. 200 años después de instaurarse el sistema presidencialista en México, finalmente una mujer será titular del Poder Ejecutivo. Se trata de Claudia Sheinbaum Pardo, quien el pasado 2 de junio logró la victoria en las urnas. Claudia Sheinbaum Pardo, nacida en 1962, es una política científica y académica con estudios en física, ingeniería energética y ambiental, quien en el ámbito político siempre ha sido cercana a la carrera política del expresidente Andrés Manuel López Obrador, siendo en su gobierno al frente del entonces Distrito Federal Secretaria de Medio Ambiente, además de fundar Morena, ser jefa delegacional de Tlalpan, jefa de gobierno de la Ciudad de México y finalmente presidenta. Fue la mañana de este primero de octubre cuando Claudia Sheinbaum rindió protesta ante el Congreso de la Unión, donde expuso el logro de ser la primera mujer en el cargo. Que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Poco a poco esa visión se ha ido revirtiendo. Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México, desde diferentes trincheras. Y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas. Dijo que consolidará la llamada Cuarta Transformación, implicando la continuidad del proyecto de nación de su predecesor, con un sello propio y totalmente independiente al de López Obrador, llamándolo Humanismo Mexicano. Que la educación, la salud, la vivienda y el salario justo eran mercancías y no derechos. Todo resultó falso. Por ello, para bien de México, de todas y todos, vamos a continuar con el Humanismo Mexicano. La mandataria expuso políticas a emprender, resaltando el ámbito social, económico y de justicia, poniendo énfasis en la defensa a la reciente reforma constitucional en esta materia. En el tema ambiental aseguró que se ponderará la transición energética a fuentes limpias y la reducción del uso de combustibles fósiles. En seguridad afirmó que su estrategia logrará la reducción de delitos de alto impacto. Inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional. Quien crea que la Guardia Nacional, estando en la Secretaría de la Defensa de Militarización, está totalmente equivocado. Cabe destacar que a la ceremonia asistieron presidentes de 16 países, como Brasil, Colombia y Chile, además de representantes de otros 89 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, China, Alemania y España. Juan Sergio Alba Carrillo, Pamas Noticias.